En esos momentos estoy camino a Huaraz, así que vamos a descubrir qué es lo que tiene la ciudad y sus alrededores. Entonces, acompáñenme en esta aventura. La ciudad de Huaraz se encuentra a 400 kilómetros al norte de Lima, equivalentes a 7 horas de recorrido. Nosotros iremos en vehículo propio para visitar la mayor cantidad de lugares posibles. Salimos de Lima por la Panamericana Norte y aprovechamos en comprar un bizcocho de chancay. Seguimos nuestro recorrido hacia Huacho por una hora. Antes de cruzar la ciudad, pasaremos por el peaje El Paraíso. Continuamos nuestro recorrido hacia el norte por más de una hora, con dirección a Paramonga, cruzando Medio Mundo, Supe, Barranca y Pativilca. Pasando Pativilca, encontraremos dos óvalos y saldremos de la autopista en el segundo óvalo y kilómetros después nos encontraremos con un peaje. Y la verdad ya no hay grifo hasta Huaraz? Sí, hay grifo, pero no hay con... Con GLP. Ajá, claro. En estos momentos estamos en Anta y este es el último grifo que vamos a encontrar en la carretera que tiene en GLP. De aquí hasta Huaraz, así que es la última oportunidad para poder cargar un poco de gas. Y ahora nos vamos a la laguna de Conococha. Una recomendación. Saquen plata del grifo antes de salir de Lima, porque no hay en el camino. Al abandonar la monotonía de la costa, el paisaje empieza a cambiar constantemente y nuestros ojos se deslumbran con cada detalle que encontramos en la carretera. Luego de manejar por más de dos horas, llegamos a Labra y ahí nos encontramos con la laguna de Conococha, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Acabamos de llegar a la laguna de Conococha. Ahí está. Ahora el aire está fuerte, corre bastante viento. Con el frío, más el viento y más la falta de oxígeno. Es una combinación exacta para tener soroche. Así que, como este es el primer día, yo creo que hay que estar un poquito prevenido, con cuidado nomás, tranquilo. Abrigarse no cuesta nada. Listo, ahora sí. Y en este lado es donde nace el río Santa. Aquí está la laguna de Conococha. Y este es el río Santa. La laguna de Conococha. El río Santa. Una de las cosas que llama la atención acá en la laguna de Conococha es de que van a encontrar patos, van a encontrar flauna y flora. Pero dicen los pobladores de que antes había mucho más y que debido a la explotación minera, pues eso ha afectado a toda la zona. A ver, ¿cómo está? Un globo de helio. Seguimos nuestro viaje con dirección al Callejón de Huaylas. Al descender, el paisaje vuelve a cambiar y al fondo divisamos los nevados de la Cordillera Blanca. Cruzamos por los pueblos de Catac, Picapampa y Recuay. Luego de manejar por hora y media, llegamos a la entrada de la ciudad de Huaraz. Fundada como San Sebastián de Huaraz hace más de 450 años, la ciudad se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y durante la independencia del Perú, acogió al ejército libertador de Simón Bolívar. Su nombre proviene del Quechua y significa amanecer. Con unos 120.000 habitantes, es una ciudad muy comercial y turística, siendo el punto de partida para quienes practican deportes de aventura. Cerca a la Plaza Central se encuentran diversas agencias de turismo. A los alrededores de la Plaza de Armas hay muchas opciones para comer. Nosotros echamos un vistazo al Parque del Periodista y al Parque Ginebra. A comparación de Lima, los precios son más asequibles, así que no dejé pasar la oportunidad de probar una pizza artesanal inspirada con los ingredientes locales, junto con una cerveza artesanal. Gracias por pagar, estaba rico. A una hora y media al norte de Huaraz se encuentra la ciudad de Caraz, con un clima mucho más templado durante todo el año, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se le conoce como Caraz Dulzura por sus postres de majar blanco y sus helados. Y de ahí nos dirigimos a la Laguna Parón, recorriendo 30 kilómetros de trocha durante una hora y media, disfrutando de las vistas al ingresar a la quebrada. La Laguna Parón se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí podemos apreciar el Nevado Pirámide, cuyo nombre se debe a su característica forma. En este lugar se puede practicar trekking, conocido también como senderismo. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Hay bastante esterco de vaca, así que hay que mirar cuando uno camina. Bueno, es que también estamos haciendo la ruta fácil, que es estamos bordeando el lago. Entonces queremos ver por aquí abajo y después vamos a tratar de hacer un poco el trekking y subir allá a la parte alta. Mucho frío. ¡Mucho frío! A media hora al sur de Caraz se encuentra el pueblo de Yungay. En el año 1970, un fuerte terremoto desprendió parte del Nevado Huascarán, originando un alud que enterraría todo el pueblo. De 20.000 personas, solo sobrevivieron 300. Hace muchos años vine por acá, casi no recuerdo nada de la vez que vine de visita. De hecho que han remodelado todo, está mucho más bonito como para hacer turismo. Más que un pueblo fantasma, parece un cementerio. Después de dos minutos viene la avalancha. Mayor parte pasa 70% por otro lado, solamente acá viene un rebalso 40%. Justo en la avalancha, ¿no? Ajá, ahí está. Y esta es la parte que se... Ajá, ahí lo que desprende. Estas piedras, todo barro, todo lodo, encima de la ciudad quedan 10 a 12 metros de altura. Acá vemos, señores, un bus interprovincial. Se llama Express Bankash. Solamente vemos un partecito de la columna de la casa. Que está ahí. La plaza de armas quedó completamente enterrada, excepto por cuatro palmeras que ayudaría a recrear su ubicación. ¿Y por qué se quedó cuatro palmeras salvados por este torre? Acá mayor parte de la fuerza quedó ahí. La noticia de la tragedia se propagó internacionalmente y no dejó de llegar la ayuda de otros países. Cuando estaba joven en el ejército, ellos estaban acá, ellos cuentan. Ellos encontraron muchos cadáveres cuarzades todo alrededor de la orilla de la playa. Entonces, encontraron, recogieron, estuvieron haciendo voz enterrada. Este lugar era altar de la iglesia. Pero la iglesia era hasta ahí, por ejemplo, ahí está el muro, parte norte del muro, está la iglesia. Acá habían diferentes lugares, pues familiares, para ser mandados en misa para sus familiares. Y este ya es una réplica del torre antiguo, es una réplica de ese árbol. A pesar de conocer la historia de Yungay, quedé impresionado al poner mis pies en la tierra que los sepulta. Aprendí que no somos nada ante la fuerza de la naturaleza. Por ello, humildemente, nos queda buscar la felicidad el tiempo que toca estar en este mundo. Seguimos nuestra aventura por un recorrido de trocha. A una hora de camino, se encuentra la quebrada de Yanganuco. Acabamos de llegar al control. Y esta es la entrada al Parque Nacional Huascarán. Bueno, y ahí dice que los adultos pagan 6 soles, extranjeros 30, adolescentes, niños 5 soles, y menores de 5 años, y mayores de 65, no pagan nada. En mi caso, voy a sacar la billetera. En Yanganuco, nos toparemos con dos lagunas. Chinancocha, la laguna hembra, y Orconcocha, la laguna macho. Y llegamos, zona de recreación, Chinancocha. Está muy bonito. Hay una foto que debe tener como 20 años, y es acá, que salgo con mi hermano. El mismo lugar. Bueno, ya que estamos acá en el lago, no podía faltar el paseíto en Potesito. Un poco atrás, o... Ah, allá atrás, ya. Ah, chiquelo, múria, coma, cada uno. Ya, múria. Domingos más. ¿Qué comes para tener bastante fuerza? Másica. Trigo. Trigo. Trigo, másica, tienes que comer. Luego de pernoctar en Huaraz, fuimos a conocer los atractivos que se encuentran al sur de la ciudad. En el camino, nos topamos con el pueblo de Recuay. Ahora me encuentro en Recuay, y justo por la entrada, por la entrada del pueblo, van a encontrar las grutas. El clima está terrible, está lloviendo, así que voy a hacer uso de la gruta. Vamos a ingresar acá. Ahora me voy, ahora me voy a la otra gruta. Supongo que las personas que vivían por acá, usaban esta gruta para lo mismo, para protegerse del clima. De ahí nos dirigimos a la laguna de Querococha. Tomaremos una desviación en el pueblo de Cátac para ingresar a la quebrada. En este momento estoy bajando a la laguna de Querococha. Allá arriba está la carretera. Y aquí abajo está la laguna. Vamos. Y aquí es. Aquí está la laguna. Está muy bonita. El agua es un poco verde, seguro por la vegetación. Está tranquilo. Se siente una paz. Increíble. Al lado de la laguna podemos apreciar una falla geográfica, la cual se vuelve parecido al mapa del Perú mientras seguimos por la carretera. Continuando nuestro viaje, nos dirigimos hacia Chavín de Huántar, la cual se encuentra dentro del callejón de Conchucos. Ya falta poco. Falta poco para llegar. Antes de ingresar al sitio arqueológico, visitamos el Museo Nacional de Chavín. Originalmente fue inaugurado en 1940 y destruido por un aluvión cinco años después. En el 2008 se inauguró el nuevo museo gracias a la donación del gobierno de Japón. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar, construido entre los años 1500 y 300 a.C., fue el centro administrativo y religioso de la cultura Chavín. Sus estructuras fueron construidas a base de piedra. A este se le considera como el más importante centro de peregrinación del mundo andino. Es impresionante ver toda la ingeniería, cómo hacían los canales, cómo pudieron construir todo ese templo. Si ven allí, por ejemplo, en esa escalera, se ve que la escalera es recta, casi perfecta. Es un trabajo impresionante. No puedo dejar de compararlo con el Templo de la Luna, que está en Trujillo. Pues ahí en el Templo de la Luna, pues había también una plaza donde estaba toda la población, todas las personas. Y acá es donde salía el sacerdote, justo por ahí. Entonces no puedo dejar de apreciar esa similitud. Bueno, voy a entrar ahorita a ver en Lanzón, pero está prohibido tomar fotos o grabar videos. Así que nos vemos en la salida. Ahí está. Chao. Continuando nuestro viaje, ahora nos dirigimos hacia el Glacial de Pastoruri. Hemos llegado a la caseta de control. Está acá nomás. Y las entradas están 11 soles. Y nos han dado como una especie de panfleto, donde podemos ver todos los atractivos, o todas las cosas más importantes que hay acá, en el Pastoruri. En el camino, encontraremos a la Puya Raimondi. Una planta de la zona, la cual crece debido a las peculiares condiciones climáticas. También encontraremos unas pinturas rupestres. No se sabe si estaba vinculada con las otras culturas de la zona, pero estiman que tienen una antigüedad aproximada de 2.000 años. El día de ayer llovió bastante. Se ha llovido en todo el callejón de Guaylas y cuando pasa eso, acá en la altura, pues termina cayendo nieve, cayendo copos, o si no, empieza a formarse como una especie de granizado que se queda en los techos. Y entonces, ahorita, pues, todo lo que se escucha, todo el agua que está ahí, pues es todo el granizado que ya se está derritiendo. No sé si se llega a ver, pero ahorita está granizando. Lo cual es bueno, porque con las lluvias uno queda con la ropa mojada, en cambio el granizo rebota. Qué rico, cae granizo, ¿no? Para decir que agarra un poco de nieve. Y puedes lanzar la nieve también. Ya no es granizado, Angie, ¿no? Esto ya es nieve. ¿Qué? Esto ya es nieve ya. Porque cae lento. Es nieve. Es nieve. Definitivamente, Huaraz es un destino lleno de atractivos turísticos. Los pueblos que se encuentran en el Callejón de Guaylas, el Parque Nacional Huascarán y también todos sus alrededores. La próxima vez que tomen una semana de vacaciones, tengan en mente esta ruta. Personalmente, me siento contento y satisfecho de este viaje. Algo que no podía dejar de compartir con todos ustedes. Si quieres conocer más acerca de los lugares visitados, puedes ingresar a esta lista de reproducción. Y si quieres ver contenido similar, no te olvides de suscribirte en el canal. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!